Música El proyecto del MICAPEM es un proyecto coordinado, lidera Zaragoza, el licenciado de Zaragoza y participamos como partners la Politécnica de Cataluña y el CEO de Valencia. Periódicamente tenemos reuniones en cada uno de los centros participantes, ahora mismo en Valencia estamos ya en la fase cercana a la fase de integración, que es un poco nuestra responsabilidad, el integrar la pila de combustible y su control en una vivienda de bajo consumo. Vamos a visitar la Casa de SML, la Casa de SML es un proyecto con el que participamos la Universidad en el año 2012 en el Solar Decathlon Europe y que ahora mismo es un proyecto de tecnologías, es un prototipo de un demostrador de tecnologías en torno al uso eficiente de la energía. En su día se implementó en base a tecnologías solares y ahora mismo estamos trabajando junto con el LIFTEC y junto con la Politécnica de Cataluña en el uso del hidrógeno, en una vivienda preparada para ser eficiente en ese uso de la energía. Nuestro grupo, el LIFTEC de la Universidad de Zaragoza y el CSIC, participa en este proyecto en varios temas. En primer lugar aporta la pila de combustible, la generación fotovoltaica es muy abundante, por ejemplo, en verano y entonces puede haber energía sobrante que no se utiliza y que se puede perder, que se perdería. Entonces se puede utilizar un electrolizador que transforma esa energía eléctrica en hidrógeno para recuperar la energía. ¿Cómo se recupera? Pues se recupera con una pila de combustible que transforma el hidrógeno otra vez en electricidad a partir del oxígeno que hay en el aire. Esa pila de combustible es la que está realizando el LIFTEC, que es el centro en el que nosotros trabajamos. En nuestro grupo de investigación, en el proyecto lo que hacemos es básicamente la parte de control. Nosotros somos especialistas en control de procesos y desde un tiempo hacia aquí estamos muy especializados en control de pilas de combustible y por tanto nuestro punto fuerte en este proyecto es aportar en el control, en principio de la pila de combustible, pero también su integración con el resto de elementos que hay, tanto elementos de gestión de la potencia térmica como eléctrica. El objetivo principal es conseguir los mejores rendimientos y también conseguir que la pila de combustible degrade lo mínimo a lo largo del tiempo. De los subproyectos que estamos desarrollando de forma conjunta, el CEU se encarga de la integración final de toda la instalación de cogeneración en el prototipo que tenemos de vivienda de consumo casi nulo, la SML System. Al final consiste en la integración de una instalación de producción de hidrógeno por electrólisis mediante energía solar fotovoltaica y ese consumo de hidrógeno extendido a lo largo del año en una pila de combustible para producir energía eléctrica y calor, es decir, para una cogeneración en vivienda. Seguiremos trabajando a lo largo de 2018 y tenemos previsto después una validación posterior a partir de la suma de los resultados que cada uno de los equipos hemos tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!